Si Si Loco Que pasa loco Contra la muchacho Esa niña beba a ti Loco Que pasa loco Contra la muchacho Esa niña beba a ti Esta noche he soñado que empieza el pesar de la piel Recorre por mi cuerpo, tu labio está abierto y grita de placer Esta noche ha servido a provocar en mi mente una cosa muy loca Y esta noche sentí que era mía, yo sé que todo puede ser Soy un hombre maduro y seguro de mi situación He pasado por esto mil veces que pierdo el control Y contigo no sé qué me pasa He perdido el teniente control Me domina el misterio de amarla Tu sonrisa y su somo y tu voz Loco, ¿qué pasa loco? Contra la de muchacho Que esa niña no es pa' ti, ni pa' mi, ni pa' ti Loco, ¿qué pasa loco? Contra la de muchacho Que esa niña no es pa' ti Que no te mueva menos loco Porque esa niña no es para ti, la quiero para ti Loco, ¿qué pasa loco? Contra la de muchacho Prisa en mi, no es pa' ti Si te veo bailando con ella toda la noche Por eso no quiero el tuyo Que si la gente te activa y no te vente, la voy a decir Sorullo Sala loco, ¿qué pasa loco? Contra la de muchacho Que esa niña no es pa' ti Y te digo que Apúrate muchacho que la rumba va a empezar Cuando te ponga la salsa se abraza en el lector Yo me la llevo, me la voy, me la voy a llevar Control Control Oye, contrólate Control Control Oye, contrólate Control Oye, contrólate Control Control Oye, contrólate Oye, bueno, contrórate Ahí, subecito Oye Esa patadita no la veo Le calma, cha, cha, cha Esto es pa' gozar Eso, eso, ahí Ahí A ver la palmadita ahí Cha, cha, cha Y vamos a cantar Y ya se mira Señorita A ver quién sabe cantar Digo Chatea Becoa Dice así, mira La, 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 la La, 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 la La, 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 la A ver Z, tabú La, 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 la La, 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 la Eso La, 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 la La, 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 la La, 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 la Bueno, dice así, mira Señorita Con costura Otra vez Otra vez Dice Y otra La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Vamos allá Señorita Sobrecito ahí Sobrecito ahí Sobrecito ahí Dice así, mira Señorita Señorita Con costura Controle en el movimiento De la cintura Por favor Es lo que quiero Es lo que quiero Dice así Oye Lo que quiero es tranquilidad Oye Yo quiero tranquilidad Yo quiero ir a gozar Para mí la boca y lo va Lo que quiero es tranquilidad Y así Y así Y así No hay lo sabroso Oye Porque mamá Lo que quiero es tranquilidad Tranquil, tranqui Si, si Tranquil, tranqui Yo lo que quiero mamá Dice Lo que quiero es tranquilidad Ahí mamá La lágrima se me sabe Pero yo Lo que quiero es tranquilidad Dice Tranquil, tranqui Tranquil, mamá Oye Lo que quiero es tranquilidad Oye Tranquil, tranqui Oye Control Bajito ahí, bajito Oye Bajito ahí, bajito Y la paladita Chao Control Control Oye Contrólate Control 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 Oye Control Control ¡Gracias!